¿Conoces el mandamiento del amor? Hoy Jesús ya se está despidiendo de sus amigos porque ya va a subir al cielo con nuestro Padre Dios. Pero les dice unas cosas muy bonitas a los apóstoles y entre ellos les dice Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento del amor. Él nos ha mandado a hacer eso. Nos ha mandado a amar de esa manera. Así que ¿Qué te parece si vamos a amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros? ¿Cómo Jesús nos ama? Pues nos ama tal vez con mucha alegría cuando ve que nos portamos bien. Él nos ama porque nos cuida, nos protege, porque nos ayuda en todo lo que necesitamos. Y si nosotros hacemos lo mismo con los demás, si ayudamos a las personas que tienen necesidad, si rezamos por las personas que tal vez no se portan muy bien. ¿Qué te parece si también amamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, abrazándolos, ayudando en la casa, portándonos bien? Y así vamos a cumplir este mandamiento del amor, de amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Ánimo, sean felices y bendiciones. Bye bye.